¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son de vellum, stickle y bueno, son así Son calcomonías de flores ¡Vean qué bonitas! Me recuerdan a las flores que salieron en... Alicia en el País de las Maravillas Son así Pues bueno, viene esta Y viene esta otra ¡Vean qué bonita esta! Son como tulipanes Igual esta es así Vean qué bonitas Son tulipanes Eso viene esa Son dos Y vienen esas que estas son unas stamps Estas son como para sellos Básicamente nada más que de foam Así son como esponjoncitos Pero sí, son... Dice Eva Stamps Y trae seis Vienen unas tijeras Dice plastic pattern Entonces son como que nada más para papel Dice... Para... sí Dice solamente... Esas no cortan cabello No cortan tela No cortan nada más que puro papel de construcción O cualquier otro tipo de papel Eso sí, son este... Tijeras así de plástico Bueno, vienen esas Vienen estas Que vamos a quitarle esta Calcomunión que está acá Pero vean Estas son de Sandy Lion Essentials Y son unas calcomunías de primera comunión Estas serían padres para... Para como para un recuerdo de comunión Estas son bien bonitas Vean eso Es el vestido, los zapatos El agua, la Biblia Rosario Están muy bonitas Very cute Y esto también Tiene otra calcomunía Y bueno, viene esta Esta es de Jolies Y esta es con tema así como de viaje De viajar Vean, viene un tren Como de viaje en tren Y luego viene aquí como La luz del tren Ya ve como para que se pare la luz El roller crossing Y viene así como que Los tickets La maleta Fotografías Está padre Eso está muy bonito Me recuerdo De mi infancia Porque yo recuerdo Que yo llegué a viajar En tren ¿Lo pueden ver? Sí Hace muchísimo tiempo Existían los trenes Para viajar Y bueno, también está esta Que dice Miss Crossman Venom Collection Estos son este Son como bordes Estos son como bordes Dice Venom Collection Y son este Como si fuera sacate Y se supone Y se supone que vienen Dos ahí adentro Y vienen estos Que son este Como de puras Como etiquetas Y de estos Vienen varios Ahí vienen estos dos También Eso vienen dos y dos Y también son Calcomonías Así como de Como para el día Del amor y la amistad Eso vienen Esas que vienen Así como que Besos Abrazos Llaves My only love Forever Estos están bonitos Y bueno Estas ya son así como Este Como Como tags Para escribir cosas Eso vienen dos y dos Estuvo muy bien La primera bolsita Esa fue la primera bolsita Ahora Vamos con la segunda Esta Esta fue la de 1 Ahora vamos con esta Que costó 99 centavos Vamos a ver Cuáles otras Nos salen Ok Y la primera Es esta Y esta es Con tema Como que de cerveza A ver Son así Estas son Este Yo dije Le faltan Pero no No le faltan Son negras O que Está raro Si vean O sea si vienen Pero vienen en negro Cambiarán de color Con algo No tengo idea Pero vean Están muy padres O sea no les faltan Están nada más Así como que negro Claro Entonces vienen Estas Vienen estas otras Y estas son de Dice Francis Mayer Son que el comunidad También Y son con tema Así de como que De béisbol Así Vienen los cascos Los guantes Los bates Las pelotas Y viene otra hoja Acá atrás Viene esta De la misma marca De Francis Mayer Y estas son así Como Motonetas Como así Como Como se dicen Estas Son los Four wheelers Estas como motocicletas Para las que tienen Cuatro llantas ¿Cómo se llaman Estas? No sé en español ¿Cómo se llaman Estas? Serían Four wheelers Viene esta Y esta es con tema De Washington D.C. Con tema así Como que De De Washington Es como Toda con tema Como de Así de De Washington Como monumentos Y lugares Abraham Lincoln Acá Está padre Está padre Viene esta Con tema así De 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 vinos Esta es de La marca de Stickle Y bueno Pues son puros Diferentes vinos Y estos Los siento Así como Que son como Duritos Como casi Como si fueran De cartoncitos Están como Muy duritos Pero vean Que parecen Están Están así Viene esta De Colorado Entonces con tema De Colorado Vienen Este Así como Cosas para Pescar La El gorro La ¿Cómo se llama Están Fishing Fishing pole El pez Para ir Esquiar Está padre Este está padre Porque mi esposo Un día fue de vacaciones Se fue de vacaciones Y tomó fotos Y estaría padre Por un scrapbook Para eso Ahí vean este Este es con tema Todo de como De acampar También de la marca De Stickle Y bueno Estos son así Todo con tema De acampar Los zapatos El sleeping bag Los pinos La La fogata La mochila El tent El río Este está Muy padre Este está Muy muy padre Ahí vean Este que padre Este es de puras ranas Este también es de Francis Mayer's Stickers Y este es Vean Son puras ranas Como que Con el glero No se alcanza A dormir Pero vean Les voy a acercar Para que vean Vean que padres Están Son puras ranas Y en la parte de atrás Hay más Son se trae Dos hojas Completas O sea Dos acá Y dos acá Vean esta Este es con tema De hunting Con tema De De cacería Y vean Patos El venado Eso sí Este es así Como con tema Para la gente Que le gusta Eso Pues para Sobre ello Este Ay vean Este que padre Este es con tema Todo como de mar Muy cool Vean Este trae Trae delfines Trae peces Trae Cangrejos Agua O burbujas De agua El caballito El caballito De mar Delfines Tiburones Este está muy padre Y viene este Que también es con tema Así de De ir de pesca Ah bueno El que era con tema De más bien De hunting Este es de pesca Porque vean Este es todo Así como con cosas De ir de pesca Este está padre Me gusta este Me gustan los peces Un tanto por lo de la pesca Pero me gustan los peces Este es también Como con tema De acampar Algo similar A este Pero obviamente Pues diferente Porque pues es otra marca Y son como que más Este más chicos Pero vean También tienen como Cosas similares Tiene como que La cabaña Tiene el sleeping bag Tienen los Los zapatos La Esta cosa ¿Cómo se llama? La fogata La lámpara El compás Ya tenemos el compás Acá O sea como que Este también Con tema de acampar Tiene como que Cosas similares Pero pues obviamente Es diferentes Porque pues es otra De otra marca Otra compañía Y vamos a ver este Este dice Border Secret Y este es como Con tema del mar Vean Son como Como si fueran Olas de agua Y luego aquí en esta parte Traen diferentes cosas Así como para el Para el mar Los lentes El de este Para Para tanning El sol La nube El flotador Los lentes Está padre De estos Vienen dos Y estos son como Para ponérselos A alguna fotografía Y luego puedes escribir algo Son así Y son de como de De puros Como cuadritos ¿Cuadritos? Segunditos No Puros cuadritos Sí Puros cuadritos Y de diferentes colores Y de estos Pues vienen Dos Y creo que este Ya es el último Viene de hecho Para para esto Ahí está Este Este no viene nada ¿O sí? Ah no Sí Esos son los stickers Yo dije Eso no es nada Es un cartón Pero no Sí Estos son los calcomonías Vean Ahí se ve Donde se está Como abriendo Eso sí Es con tema Todo de De ¿Cómo se dice? Ah Cardstock Son como si fueran Como de cartoncito De hecho Dice Cardstock Y son todas Con tema De fútbol americano Viene la pelota El El hueso La jersey Los zapatos Vean La palabra Del lugar Y luego Como que Cosas que puedes hacer Ahí Entonces Eso se me hizo Muy padre Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos